Diego Lugo, uno de los candidatos a la presidencia estatal del PRI, dijo que defenderá a capa y espada su victoria e indicó con las actas que le entregaron, su representante suma una victoria por un margen de poco más de 600 votos. Dijo que algunos municipios traicionaron a los indios y que cambiaron su apoyo al momento de las votaciones. Al igual presentó actas de defunción de personas que acudieron a votar en el municipio de Abalá, Yaxcavá y Santa Elena. Como ustedes pueden ver, hoy tenemos un proceso en estos tres municipios que les quiero comentar, un proceso sumamente amaneado, que estaremos defendiendo a capa y espada nuestro triunfo que nos quiera arrebatar la cúpula del poder. Hoy, a pesar de las amenazas a los alcaldes que los compraron unos con carreteras, otros con domos, a pesar de toda la puerqueza que hubo, les ganamos el proceso. Mencionó que llegará hasta la última instancia. Acusó al acuplo del poder de su partido de obstaculizar la votación. Me extraña mucho que Pancho Torres diga que ganó, si aquí están las actas, aquí están las pruebas y había que preguntarle qué se siente que voten los muertos por uno. Y en ese sentido también, preguntarle cómo le hizo para que cada 23 segundos en Santa Elena vote una persona por ellos. Y en Yaxcavá era 44 segundos. O sea, estábamos haciendo un insulto a la inteligencia de todos los militantes periodistas y la inteligencia de todos los yucatecos y del país. También mencionó que en Santa Elena pasó lo imposible al supuestamente registrarse 900 votos con un promedio de 43 segundos por voto, lo cual es humanamente imposible.